A esta hora las autoridades adelantan las investigaciones para determinar qué grupo armado está detrás de un caso de amenaza y hurto contra el exalcalde del municipio del Carmen, Edwin Contreras. El exalcalde se estaba desplazando en su vehículo con su esquema de seguridad en el corregimiento de Guamalito del municipio del Carmen, cuando fue interceptado por hombres armados que le robaron las armas a los escoltas y también le robaron la camioneta del exmandatario.